Duelo andaluz entretenido entre el Cádiz Club de Fútbol y el Granada Club de Fútbol que empezaría con este gol ahí ven el testarazo de Germán Sánchez la jugada ensayada al saque de esquina que salió a la perfección con su tierra al central vean la doble ocasión donde la madera fuera protagonista el primer disparo de Antonio Puertas estrelló en el larguero y el segundo de Kennedy lo probó el brasileño también salió repelido por la madera vean lo probó desde lejos el Choco Lozano gran intervención de Ruiz Silva sacó una mano para evitar el gol y en esta acción a los tres minutos del inicio de la segunda parte balón a la escuadra de Iván Alejo el intento de chilena de Álvaro Jiménez que se convirtió en asistencia para que hundiera ese balón en el fondo de la red Iván Alejo buen disparo de Darwin Machís y gran parada de Jeremías Ledesma que hizo un partidazo le pegó de primeras en el interior del área el Choco si la quedaría Ruiz Silva y en esta acción nuevo disparo de Machís y vean que manos sacó Jeremías Ledesma no se lo podía creer el venezolano y de nuevo evitó el gol el guardameta argentino en todo caso reparto de puntos entre Cádiz Club de Fútbol y Granada Club de Fútbol me corte que si no... Gracias.